Se complica la situación legal de Carlos Ghosn, expresidente de Nissan, al anunciar este viernes la Fiscalía de Tokio un nuevo cargo en su contra, lo que perjudica a corto plazo su posible libertad bajo fianza. Ghosn fue detenido en Tokio el 19 de noviembre pasado y acusado inicialmente de supuestamente ocultar a las autoridades, millonarios ingresos acordados con la compañía desde 2011. Desde 2011 hasta 2018 se estima que las presuntas irregularidades del expresidente se elevan a unos 63 millones de euros. Estas están recogidas en dos órdenes distintas de arresto emitidas sucesivamente contra Ghosn por la Fiscalía de Tokio. A estos cargos, uno de ellos con acusación formal, se unió este viernes otro adicional, en este caso por una supuesta violación de confianza agravada que pudo dañar a Nissan Motor por actuaciones de quien hasta hace poco era su presidente. El documento, difundido por la Fiscalía, establece la supuesta intención de Ghosn de buscar que Nissan asumiera una serie de pérdidas de una empresa suya por inversiones con derivados financieros a raíz de la crisis que estalló en 2008. Esas pérdidas financieras se elevan a unos 14,5 millones de euros, según la nota de la Fiscalía en la que se anuncia la tercera orden de detención. El nuevo cargo contra Ghosn implica, según la Fiscalía, una pena máxima de 10 años, la misma condena que se aplicaría para las otras acusaciones anteriores. Al haber presentado un nuevo cargo, la Fiscalía se anula la posibilidad de que el abogado de Ghosn pida en las próximas horas su libertad bajo fianza.